Ok, vamos a la Aftarah de Bereshit. Ahora, cuando la víspera de los Jodes coincide con Shabbat, quiere decir que al terminar Shabbat, el Shabbat es ya el día de los Jodes, en lugar de esta Aftarah, se va a leer la Aftarah de Erephus, es decir, de la víspera de los Jodes. Dice así la Aftarah en hebreo, después trataremos de traducirla y explicar algo. Dice así. El Shabbat es ya el día de los Jodes, que la víspera de los Jodes, el Shabbat es ya el día de los Jodes, que la víspera 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 de los Jodes, y la víspera de los Jodes, que 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 la víspera de los Jodes, la víspera de los Jodes, El Espíritu Santo 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 se refieren al pueblo de Israel a aquellas personas que son prisioneras del mal sus instintos los dominan eso se refiere a los presos y a los ciegos un preso puede estar consciente pero un ciego ya se acostumbró a estar así siempre va a estar ciego no tiene esperanza pero aquí te dice que todo el mundo a la verdad todos va a tener entonces Hashem va a intervenir para destruir a los idólatras y salvar a Israel dice hace mucho que estoy en silencio he estado quieto me he refrenado voy a destruir voy a desolar a mis enemigos los idólatras retrocederán los que confíen en ídolos serán severamente humillados a aquellos que dicen a las imágenes fundidas ustedes son nuestros dioses tú Israel que has estado sorda a la palabra de Hashem ahora debes escuchar y tú que has estado ciega Israel para la bisbote mira apréstense a escuchar y ven pues hay una gran recompensa para ustedes quiere decir y él da el consejo mira cuál es tu problema Israel dice Dios al profeta Yishayahu Isaías que lo transmite también mira a ver usted ve mucha sabiduría pero no preservan al prójimo del atranjillo quiere decir no se preocupan para porque el prójimo no trasgre usted ve al prójimo profanando el Shabbat usted no dice usted está profanando el Shabbat está el prójimo comiéndolo kasher y usted no le dice pues no cumplir y decirlo si él quiere hacerlo hay que hacer el castigo para él pero hay que hacerlo tienen abiertos los oídos pero no escuchan Hashem desea en aras de la reivindicación de Israel que la Torah sea magnificada y glorificada para el bien de Israel porque es la esperanza de que retorne a la senda del bien esa es la función de Israel y si no no tiene razón de existencia pero viene y nos dice justamente terminando Yom Kippur justamente terminando las fiestas dice pero ellos no corrigieron a la gente no se preocuparon porque la gente era ante Shubá y por eso es un pueblo de Israel está oprimido y saqueado sus jóvenes están atrapados en fosos de ignorancia y en prisiones están confinados por el mal instinto por sus deseos están prisiones en el exilio y no hay quien los libre están oprimidos y no hay quien diga ¿Quién de ustedes escuchará esto? va a atender va a prestar atención quien entregó esta pregunta es muy fuerte quien entregó a Yaacov que es Yaacov son los judíos que no cumplen para ser saqueados y a Israel a los judíos que cumplen a los opresores ¿Acaso no fue a Shem? ¿Aquel contra quien hemos pecado al no haber querido andar en sus caminos ni prestar atención a su ley? por eso Dios derramó sobre ellos el ardor de su ira y la violencia de guerra quemó todo alrededor de ellos pero ni así estando en guerra asumieron que eso venía de Shem y ni siquiera cuando ellos mismos andieron reflexionar en el respeto pero una esperanza da Hashem al profeta Yeshayah o Isaías que dice así pero ahora así dice Hashem tu creador o Yaacov dice los judíos que están alejados aquel que te ha formado oh Israel a los judíos que respetan que se han sido formados en la Torah no temas pues yo te voy a redimir te he llamado por tu nombre ya te he otorgado distinción tú eres mío dice Dios a Israel cuando debas pasar a través de aguas estaré yo contigo a través de ríos yo te voy a hacer que pases por los secos cuando debas pasar por el fuego no serás quemado porque Yo Hashem tu Eloquim el santo dice tú salvador porque eres preciado a mis ojos honorable y yo te amo por lo tanto pondré hombres para que caigan en cambio de ti que se van a caer otras personas porque tú no vas a caer y pueblos en lugar tuyo otros pueblos se van a destruir pero tú vas a permanecer no temas pues yo estoy contigo traeré tu descendencia desde el oriente y el occidente la voy a reunir en la tierra de Israel todas las naciones se van a unir y los pueblos se van a acoplar acaso acaso a un pueblo a Dios se le presente y le va a decir una profecía que presenten a sus testigos que se justifiquen todo es mentira dice Dios a Israel ustedes son mis testigos dice Hashem y mi servidor a quien he elegido son ustedes para que sepan que a través de la materialización de las primeras profecías también las últimas han de concretarse y ustedes me creerán y comprenderán que yo soy Él que antes que yo creara el cosmos todo el universo nada fue creado no existe ninguna otra deidad ni habrá después tampoco no hay no habrá Dios presente Dios pasado Dios futuro sea Baruch Hashem ve Olam Amén 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 Amén